Atención, refuerzo del lujo, lo que hicieron en América y Cruz Azul, pero arribará a la Liga MX para jugar con Santos Laguna. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. A pesar de que el torneo Clausura 2022 ya comenzó, el mercado de pases de la Liga MX se sigue moviendo y continuará por esta línea hasta el martes 1 de febrero con los fichajes internacionales. Equipos como América y Cruz Azul se han reforzado muy bien y se proclaman como claros candidatos al título. Sin embargo, hay un futbolista que fue pretendido por ambos y llegará al fútbol mexicano a través de otro club. Hablamos de Joaquín Montesinos, quien ha estado en el radar de las Águilas de la América y de la Máquina en este mes de diciembre. No solo eso, sino que en una plática exclusiva confesó lo positivo que sería hacer el fichaje con el conjunto que dirige actualmente Juan Reynoso. A pesar de sus intenciones, las negociaciones se estancaron en ambas instituciones y parecía que tenía otro destino. Racing Club, un gigante de Argentina lo quiso pero en las últimas horas apareció Santos Laguna y ya tendría todo acordado con el actual dueño de su pase, Audax Italiano de Chile. Y con su agente, de acuerdo a la información de distintos medios importantes chilenos, el atacante está muy cerca de convertirse en el refuerzo de lujo de los guerreros de cara al torneo clausura 2022 de la Liga MX. Se espera que en las próximas horas se acaben los detalles correspondientes y que el futbolista pueda viajar hacia Torreón Cahuila para estampar la firma y realizarse los exámenes médicos y así ponerse a disposición de Pedro Caecina y de su cuerpo técnico. De concretarse se transformaría en el tercer fichaje del club en este mercado de pase tras Leonardo Suárez y Franco. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo qué opinas de este refuerzo bomba que está casi oficial para unirse a la comarca lagunera. Gracias por ver el video.